La detención se da este año porque han montado un arma en el vehículo de Carlos, pero es un arma totalmente legal. Estos son los procedimientos normales. Aquí van a convocar a una vicia de flagrancia en el cual se va a contratar o a evidenciar la procedencia y la legalidad del arma. Es algo totalmente, son protocolos que se manejan, así el procedimiento, y pues bueno, hoy en abril se va a resolver la situación bolígica de Carlos. Me parece bien, abogado, cuénteme en qué va el proceso, en qué etapa va el proceso. No, 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 recién, nos fue detenido anoche y se le va a regresar la vicia de flagrancia y como tal ahí se va a justificar la procedencia y la legalidad del arma. Usted ha hablado con Carlos, ¿cómo se encuentra él en este momento? Está tranquilo, está tranquilo, he conversado con él desde anoche hasta ahora, está tranquilo, colpeado de la defensa que le estamos haciendo y los resultados positivos que le vamos a dar. Bueno, en todo caso, ¿la audiencia ya tiene fecha? Sí, es hoy día, hoy, recorrido el día, como estamos en flagrancia, se entra en mi patroa, puede ser aquí una hora o dos. Querido, ¿cómo está? Tabata Galvez los saluda. Hola Tabata, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos los panelistas. Mi amor, queremos aclarar totalmente las dudas de que nuestra amada, querida amiga fraterna Belén La Roja está detenida. No, quien estuvo detenido, quien estuvo detenido fue la pareja de él, la pareja de ella, perdón, de Belén, la pareja del señor Carlos Valdés. Exacto. Estuvo detenido, pero acabamos la audiencia en flagrancia hace unos minutos, en el cual el juez ya le ordenó su inmediata libertad. Ah, ok, o sea, él ya está fuera de peligro, la audiencia se llevó a cargo. Exactamente, la audiencia en flagrancia terminó hace aproximadamente 15 minutos, en el cual fue ordenada su inmediata libertad por el juez competente. Sin, o sea, quedó sobreseguido. No, es una audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia, en el cual solo se discuten las medidas cautelares. Él salió con una medida alternativa a la prisión preventiva, es decir, que se presente periódicamente ante la autoridad. Una vez por semana. Que se resuelva su situación jurídica, que en efecto ya se quedó señalada para el día 19 de julio la audiencia de juzgamiento.